Sí, la verdad que a nosotros nos sorprendió el proyecto de ordenanza de la concejala de Aguitar. Lo vemos, creemos que hasta de una forma ridículo, porque primero creemos que los ediles, los concejales, deberían estar abocados a trabajar fuertemente para la ciudad en proyectos que realmente mejoren la calidad de vida, la cuestión social y económica de la ciudad como principal medida. Después podemos ir por otros puntos que por ahí podemos charlar. Entonces vemos que realmente hay que ocuparse de los problemas principales. Primero, quizás que haya agua potable en todas las casas, los concordiense, nos parece como primera medida, necesidad, o sea, hay que trabajar sobre eso. Trabajar sobre la calidad de agua que recibimos y que pagamos los comerciantes, todas las personas, todas las casas de concordia reciben una boleta de agua, la cual se abona y se paga. Entonces deberíamos trabajar sobre la calidad, o deberían trabajar los ediles sobre la calidad de agua que recibimos, para empezar. Después, más estrictamente a la cuestión que nos compete, que es de los restaurantes y bares, tenemos la idea que primero los restaurantes, parte de su economía, está en la venta de las bebidas. Creemos que ahí es fundamental destacar que si se serviría el agua en jarras, la agua potable, sabemos que el agua, hay días que sale turbia, hay días que salen condiciones, hay días que no. No podemos asegurar que la persona que se sienta a comer y beba esa agua que sale de la canilla, básicamente, tenga las condiciones sanitarias para las personas que estén en el restaurante. Con lo que eso complicaría, porque es una responsabilidad del establecimiento, la salud, con enfermedades gastrointestinales y demás, que sabemos que se transmiten por el agua potable. Entonces, creemos que ahí es inviable poder asegurar de que el agua es servida, porque no depende de nosotros, de un agua envasada o que se compra en el establecimiento, pero un agua que viene de la canilla no son responsables. Entonces, ahí es donde vemos que realmente es un proyecto que no tiene sentido. O sea, nosotros convocamos a todo proyecto que nos incumbe, o que trabaja sobre la parte gastronómica, hotelería, que tengamos participación y podamos hacer sugerencias sobre este tipo de proyectos para que realmente sean cosas viables. Por ahí diferenciamos y entendemos que hay lugares como grandes superficies, como hipermercados y eso, que por ahí el asegurar el agua para una persona que está en compra. Pero bueno, el comercio, su negocio no depende de la venta de agua en ese momento. Entonces, a diferencia del gastronómico, por ahí hacemos esa diferencia. La verdad que nos sorprendió. Y como te digo, invitamos para este tipo de proyectos a que nos convoquen. Nosotros sabemos nuestra actividad y estamos dispuestos a colaborar y sugerir cosas viables que realmente sean beneficiosas para todos.